Hola que tal amigos, bienvenidos a mi mundo tecno, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo tutorial, una nueva batalla Bueno, para el día de hoy tengo acá estos dos muy buenos teléfonos Samsung Galaxy A33 5G vs Samsung Galaxy A53 5G Dos teléfonos que la verdad no es que haya mucha diferencia Por ejemplo, lo que les puedo decir es, estos teléfonos tienen exactamente el mismo procesador Que vamos a ver de diferentes, aunque no lo vamos a tocar en este apartado, en este video Tienen diferencia en las cámaras y en la tasa de refresco 90 Hz para este, 120 Hz para este, son las únicas dos diferencias entre estos dos dispositivos Obviamente, además del precio Así que amigos, vamos a ponerlos a prueba, vamos a ver cuál de los dos es más potente, cuál es más rápido Para ejecutar juegos y para ejecutar múltiples tareas, aplicaciones muy pesadas Entonces, antes de iniciar con el video, en la parte de abajo hay un cuadrito que dice suscribirse o suscribirme Si ustedes le dan clic, automáticamente van a quedar suscritos a mi canal Y de esta manera me van a apoyar Yo les voy a ayudar a ahorrar muchísimo dinero con todos mis tutoriales Así que amigos, pónganse cómodos, pero antes, vamos con la intro Lo primero que vamos a hacer entonces con estos dos teléfonos Es ponerlos a prueba con el encendido Vamos a ver cuál de los dos Enciende primero Listo, vamos a ver cuál es más rápido Como les comenté, tienen exactamente el mismo procesador La misma CPU La misma GPU Tienen la misma batería La misma resolución en pantalla Entonces, prácticamente Si tienen la intención de comprar uno de estos dos dispositivos Creo que este A33 5G Es una muy buena opción Y obviamente, acá en Colombia se van a ahorrar por lo menos 400 mil pesos Que eso equivale a precio de hoy Más o menos 80, 85 dólares Aquí vemos que ya encendió primero El teléfono de la izquierda El Samsung Galaxy A33 5G Entonces vamos a esperar ahora A que termine de encenderse Nuestro Galaxy A53 5G Que está, la verdad, un poquito demorado Vamos a darle tiempo No tenemos ningún afán Ya casi Vamos a dar inicio a las pruebas Con las cuales vamos a medir la potencia real De estos dos dispositivos Entonces, ahí está el sonido característico De la marca surcoreana Y la verdad es que Sí está bastante demoradito Está bastante quedado El A53 No sé si sea problema del procesador Tal vez el tema de la resección del internet Debería ser muy similar Pero le ha sacado mucha ventaja realmente Entonces, vamos a darle el primer puntico Obviamente, con mucha distancia Al Galaxy A33 5G Aquí ha terminado el A53 Ahora vamos a abrir Una aplicación que a mí me encanta La verdad Vamos a ver en dónde está Está acá, 3D Mark Y aquí vamos a poner a prueba Los gráficos La fluidez El tema de los frames por segundo En esta aplicación 3D Mark Vamos a realizar dos pruebas Una que se llama One Life Que es la que vamos a hacer a continuación Uno, dos y tres Listo Les voy a colocar los celulares De forma horizontal Para que puedan Observar mucho mejor la prueba Listo Mientras tanto Yo les voy a colocar musiquitas de fondo Para que no se me vayan a aburrir Ya regreso con ustedes Les voy aubrir Sincrar Deja Yo les voy a poner Y Y La Gracias por ver el video. 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 Entonces, como pueden ver acá, oh, me he salido. Espero que esto no sea un problema para leer el tema de los puntajes. Listo, acá están. Entonces, tenemos al lado izquierdo el A32 5G. Tenemos 2.262 puntos contra 2.224 del A53. Y tenemos el tema de la batería, 32 grados centígrados para el A33, 34 para el A53. Vamos a dar acá, ligeramente, como ganador, al Samsung Galaxy A33 5G. Bueno, la prueba que sigue a continuación es una prueba un poco más extensa, más completa y se llama Slim Shot. Listo, vamos a hacerle a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Nuevamente, les voy a colocar los celulares así, de esta forma, para que quede mucho más cómodo observar la prueba. Les voy a colocar buena musiquita de fondo y ya regreso con ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 izquierdo, A53 al lado derecho. 4.421 el puntaje global para el 33, 4.429 para el A53. Dos pruebas de gráficos. El test número 1, 29.2 para el A33, 29.3 para el A53. La prueba número 2 de gráficos, 19 para el A33, 19.2 para el A53. Tres pruebas acá que se llaman Fisic Score. La parte 1, 45.1 para el A33, 48.1 para el A53. La prueba número 2, 28.6 para el A33, 28.5 para el A53. Y la parte 3, 16.3 para el A33, 15.8 para el A53. Las baterías, 33 grados centígrados para el A33, se recalienta menos, 35 para el A53. El tema de la CPU está idéntico, 0.9 Hz de 2.1 para los dos y 10 frames de 63 para el A33, 10 de 62 para el A53. Entonces, como pudieron ver acá, los gráficos, la fluidez, el tema de las sombras, bastante similar, por no decir que idéntico, pero vamos a dar acá como ganador, por muy poquito, al A53 5G, este de acá. Ya para terminar con este mano a mano, con este frente a frente, vamos a utilizar esta aplicación, Viven 5, y vamos a medir la potencia de la CPU en los dos dispositivos. Vamos a ver entonces a la cuenta de tres. Acá ustedes pueden ver las características de cada uno de los teléfonos, 1, 2 y 3. Listo. Esta prueba es bastante larga, entonces yo la voy a acelerar y les voy a ampliar acá, les voy a dejar buena música de fondo para que no se me vayan a aburrir. Ya regreso con ustedes. Bueno amigos, entonces acá está el final de la prueba. Vamos a leer rápidamente los puntajes. Terminó mucho más rápido el Galaxy A33 de acá. Entonces los puntajes para la prueba de un solo núcleo, 746 para la A33, 488 para la A53 y la prueba multinúcleo, 1898 para la A33, 1829 para la A53. Entonces ganador de esta prueba, Samsung Galaxy A33 y de esta manera finalizamos ya con estas pruebas de potencia de estos dos muy buenos dispositivos. ¿Qué tengo que decir? Para mí, con estas pruebas, el que presenta el mejor rendimiento sin duda es este de acá, el Samsung Galaxy A33 5G, mi recomendado para este video. Así que si el video les gusta, por favor déjenme su buen like, su comentario, compartan el video con todos sus amigos. Les envío un abrazo gigante de Colombia. Chao, chao.